Ya sabranoche iré camina de Camerlin-on-Strat, dirección tanquilante, asocié de un accidente fuerte, una Honda Fit y un Audi a dar basta duro contra el otro. La unidad de la policía de Oranestat que se dirigía en el sitio, como también ambulancia. En la llegada de la policía, la acera y camina de ambos bandos, y de una orden de una persona que estaba cerca del accidente, paga atrás y tomando distancia, debido a que una de las salas fuera de la auto en la parte delante. Esa que conducía en un candela basta grande. La policía de Oranestat ha solicitado para presentar en el sitio. En la llegada de los bomberos, la policía de Oranestat ha combatido el candela y ha logrado pagar el saque. Los médicos han transportado a una persona para el hospital de Bico a sufrir de herida en la base fuerte. La policía de tráfico también presenta en el sitio para tomar datos del accidente aquí. La policía de Oranestat Aquí lo mostrará al frontal de un SUV Lincoln. Ningún persona a resultar herida, políces a presentar en el sitio y a controlar el papel de ambos partidos. Aquí hay una sorpresa que a mena y joven, dentro de otro tercero, no todavía tiene ninguna clase de documento para el auto. Esa hora es oficial a entregar un bulto para el joven. La policía toma datos y road service a que de encargar con el accidente aquí. La policía de Oranestat a presentar en el sitio, a constatar con un de choferna, tal de buena influencia de alcohol. Aquí hay personal de road service. La policía de Oranestat ha informado a la central de la policía que a mena a despachar la policía de tráfico en el sitio. La llegada de la patrulla, a poner en el hombre hacen test que a mena a determinar con la verdad su persona, tal de buena influencia de alcohol. La policía de Oranestat ha detenido y a pedir para el transporte policial presentar en el sitio, para sin transporte para la policía de la policía. La policía de Oranestat ha detenido y a la policía de la policía. La policía de Oranestat ha detenido y a encontrar con un motociclista aventado en el buraco con el timbre de Ebetón, Baxá y Caminda. La policía de Oranestat ha detenido y a la policía de la policía de la policía de la policía. La llegada de la patrulla, a encontrar con el hombre tiene un buraco pegado y algún rato después, la policía presenta en el sitio y aquí para el médico en la mesura brinda la asistencia médica y después la logra de sacar con cautela y aquí a transporte para el hospital para así que el tratamiento médico avanza. La policía de Oranestat ha detenido y el accidente aquí. La policía de Oranestat ha detenido y el accidente aquí. La policía de Oranestat ha detenido y el accidente aquí.